En estos últimos meses y el año pasado fuimos empezando a avanzar en obras en todo el país y en la provincia de Buenos Aires y me da mucho orgullo y agradecimiento ver que el presidente y su equipo que pudieron hacer metroduces, pasos bajo nivel y mejoras en la ciudad y lo puedan estar haciendo en toda la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Ya no empiezan más las obras sin saber qué va a pasar, ahora se empiezan y se terminan y no paramos hasta que se terminan. Y esto es trabajo. Y como les digo yo siempre, para ellos, para la empresa que lo construyó, el orgullo de poder decirle a sus hijos, a sus nietos, cuando pasen por acá, yo hice esto, yo hice esto que hace que menos gente pierda su vida, que más gente viaje segura, que llegue más rápido a su casa a la noche. El orgullo de haber tenido un trabajo que le cambió la vida a alguien, que es el mismo orgullo que sentimos nosotros, aunque enfrentemos dificultades todos los días, los intendentes, el presidente, porque siempre falta más de lo que uno puede hacer. Pero estos días, con estas obras, son los que hacen que nos vayamos a dormir por esta noche contentos. Desde que en diciembre del 2015, Mauricio Macri es presidente, trabajamos todos juntos, todos juntos para la gente, todos juntos para que las obras no sean más sinónimas de corrupción, sino que sean sinónimos de sueño, de esperanza, como es esta obra, como son todas las que vamos a hacer en Esaiza, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país.